El gobierno mexicano a través de la Cancillería de Alicia Bárcena informó que ha firmado un acuerdo con la administración de Nicolás Maduro para que cada migrante venezolano deportado de nuestro país hasta aquella nación sudamericana reciba la cantidad de 110 dólares durante seis meses para que pueda reincorporarse de forma digna a la dinámica social. Bárcena informó además que México estaba en negociaciones con empresas locales asentadas en Venezuela como Bimbo y FEMSA para establecer un puente laboral y poder insertarlos en el campo de trabajo. La medida fue severamente criticada y sí, sin embargo hay varios aspectos que debe tomar en cuenta para poder concretar completamente esa idea de la nueva política diplomática del presidente a sólo seis meses de que finalice su gobierno. Escuche usted, de a 110 dólares a cada ciudadano venezolano deportado durante seis meses, la tesorería pública estaría erogando algo así como 1,850 pesos y si tomamos en cuenta los 223 mil deportados en 2023, para este año el gobierno mexicano deberá pagar 413 millones de pesos mensuales, sin contar los trabajos que se comprometió a desarrollar como agencia de colocación para los venezolanos ya en su propia patria. Aquí me detengo y planteo una pregunta importantísima, ¿dónde está la presencia de Nicolás Maduro? Quien en todo caso debería responderle a esa población que decidió dejar su país en medio de una economía sólida y robusta como el mismo socialista la vende. Insisto, la medida adoptada por López Obrador es polémica y cuestionable en muchos sentidos, sin embargo tiene ciertos matices de lógica toda vez que el problema de la migración se ha intensificado y desafortunadamente el nuestro es un muro natural de contención y el fenómeno que generan los indocumentados correría con una suerte de papa caliente, descontrol poblacional, violaciones constantes a sus derechos humanos, pérdidas dolosas y culposas, pero sobre todo la sobreexposición a la violencia que hoy México experimenta. Entonces debemos valorar qué tiene más costo al final del día, el gasto corriente de 413 millones de pesos mensuales en medio de un panorama económico incierto para nuestro país o los fenómenos paralelos que la migración deriva y aquí, aquí viene la segunda pregunta de igual magnitud. ¿Dónde está entonces el gobierno de los Estados Unidos uniéndose a los esfuerzos mexicanos para contener a estos cientos de miles de refugiados? Finalmente el destino final es ese, ¿no? Desafortunadamente en medio de toda esta problemática están ellos, los migrantes cargando a cuestas los yerros de sus gobiernos, el suyo principalmente y el indolente de Estados Unidos. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.